El Corte Inglés presenta en su espacio ámbito cultural el libro Náufragos sin Tierra basado en la experiencia de Yolanda Álvarez a bordo del Open Arms, en el que estuvo durante un mes viviendo la misión más dura de este buque de rescate. He logrado transmitir esas emociones, esa impotencia, esa fragilidad que se siente en medio del mar cuando todo se mueve y cuando más de un centenar de personas no pueden llegar a un puerto seguro. Explica lo que hay detrás de elaborar una crónica, de contar una historia, esa empatía para ganarse la confianza de las personas a las que entrevista y eso es una honestidad que hay que agradecer. La autora, nacida en Burjasot, vivió durante el año 2019 una experiencia única que relata en un libro que destaca por la dura situación que vivieron más de 160 personas a la espera de encontrar un puerto en Europa. Tuvo la oportunidad de vivir en primera persona la experiencia de la misión 65 del Open Arms e ir circulando por el Mediterráneo sin que se abrieran los puertos para esa carga. Con esta nueva edición, el corte inglés continúa con su apuesta por la cultura en Valencia con la presentación de este libro en su tienda de Colón, por la que han pasado ya libros de muchos géneros distintos.